Chivavale, colores Zori, Zori tiene un booty que asesina cuando entro Zori tiene un booty, booty En vivo, en vivo Ella tiene maldad, ella tiene una diña a la guarda Poco por darle un ar a la que la deje en marcha Cuando el cliente lo guarda, esa tipa es una de cara Ella tiene maldad, ella tiene una diña a la guarda Poco por darle un ar a la que la deje en marcha Cuando el cliente lo guarda, esa tipa es una de cara Pa' de vuelta, pan da con su amiga, curia y suelta A este señor ella le tiene la vida de suelta Cuenta, que perdió la cuenta, el lo cae en su cuenta Mala, pero viva, haga de cuenta, que rea como si no hay un mañana la eva. Tiene novio, pero estreme una hueva, no se pierde un parín que le truene y le lleva. Si la botella no se acaba, se la lleva maldad. Nosotros no jugamos. Bad Bunny, Bad Bunny. Hoy quiero que la noche salga, baloncuerla, baloncuerla. Bad Bunny, ponte la espalda, baloncuerla, baloncuerla. Hoy quiero que la noche salga, baloncuerla, baloncuerla. No me digas, póngate la espalda, baloncuerla, baloncuerla. Te pido no romper. Sé que saliste pa' joder. Joder, Belinda, pa' super, pa' la video, un cel. Que en mí ya me lo que yo no pa' hacer que recoger. Si tocamos la pinta, cuando te explote. Te voy a mantener el baile, un poquito a la de mi chota. Maquilla de pa' que no se note, que está lejos de noche. Yo no mamá, no es igual el pobre. Hoy quiero que la noche salga, baloncuerla, baloncuerla. Baby, ponte más de espalda, baloncuerla, baloncuerla. Hoy quiero que la noche salga, baloncuerla, baloncuerla. No me digas, póngate la espalda, baloncuerla, baloncuerla. Niña me lo que digas. De la noche salga, baloncuerla, baloncuerla. Leite mix. ¡Gracias!